El CIGB tuvo una productividad el año pasado por trabajador de 78 mil pesos. El viceministro explicaba que uno de los requisitos es tener más de 50 mil pesos de productividad por trabajador y creo que él puntualizaba que esto no es algo que pueda solamente compararse hacia lo interno. Este nivel de productividad está al nivel de las empresas biotecnológicas en el mundo, las empresas transnacionales. Estamos hablando, cuando decimos 78 mil pesos, de antes del ordenamiento laboratorio. Es decir, esto ahora se incrementa, estos parámetros cambian, se incrementa significativamente este año. Tenemos que referirnos al valor que tenía esto en la contabilidad el año pasado. El 25% de las ventas netas del centro son productos de exportación, es decir, son ingresos por exportación de los productos, que es otro de los requisitos. Y una particularidad que destaca al centro es que el gran número de trabajadores que están directamente vinculados a la investigación. Es decir, el centro tiene 1.445 trabajadores y casi 400 trabajadores, casi la tercera parte de los trabajadores del centro, están vinculados directamente a la actividad de I+.N. en las diferentes áreas de investigación del centro. El 56% de los profesionales tienen categoría científica o categoría tecnológica, porque existe un alto nivel también de categoría tecnológica en el centro, vinculada a las áreas productivas. Y de esos profesionales, el 47% tienen grado científico, que también es una cifra significativa, si son alta o máster en ciencia o son doctores en ciencia. Y de todos esos ingresos que tiene el centro, el 12,5% se dedica a las inversiones, al financiamiento de la investigación-desarrollo, que es otro de los requisitos clave para poder recibir esta categoría. Y bueno, el viceministro mencionaba las patentes, que se exige tener al menos una patente al año. Y bueno, podemos mostrar la figura, el mapa, de cómo se distribuyen las patentes nuestras en el mundo. El CGE tiene 81 patentes, 81 objetos de invención diferentes, porque patentes son más de 1.300, ya que cada vez que un objeto de invención se presenta en un país diferente, pues lleva una revisión por las autoridades de patentes nacionales y se modifica, porque determinadas reivindicaciones de esa patente son eliminadas, otras son aprobadas, algunas se descambian en ese proceso y van variando de país en país. Son más de 1.300 patentes, pero objetos de invención diferentes, es decir, productos diferentes o moléculas que están en proceso de investigación-desarrollo diferente, son 81. Y de ellos 71 ya están en fase internacional, como se ve ahí en el mapa. Y esas patentes, en su gran mayoría, están presentadas o conseguidas en países como Estados Unidos, es decir, toda Norteamérica, en países de Europa, en países como Japón, aunque puede extrañar algunos, debido a las leyes internacionales de patentes, los Estados Unidos tienen que permitir que nosotros patentemos, protejamos nuestros objetos de invención. Una cosa es que lo puedan vender, pero para patentarlo sí. No nos dejan vender, es mucho más complicado, hay que pedir licencia, pasar por un proceso complejo, pero sí podemos proteger nuestros objetos de invención y de esa forma impedir que otras compañías puedan desarrollar productos similares. Esto es importante. Tenemos 71 objetos de invención que están en todos estos territorios que he mencionado y en algunos países seleccionados por su importancia, su mercado en el sur, como es China principalmente, Suráfrica, Argentina, Brasil, otros que se ven ahí en el mapa. Esto es un esfuerzo grande, también académico, para lograr pasar por todo este proceso de aprobación de las patentes. Y esta diferencia entre 71 y 81 es porque hay patentes más nuevas, que todavía están en fase nacional, hay un año para poder presentar las patentes en fase internacional, y el año pasado, por ejemplo, nosotros presentamos 8 patentes, 8 patentes mías. De ellas, 6 fueron de productos COVID. ¿Y vinculados a la batalla contra la COVID? Vinculados al combate contra la COVID, puesto que una de las capacidades de una empresa de alta tecnología es precisamente poder responder a las demandas del país, de la economía, del sistema de salud, de la sociedad. Y esto fue lo que el CGV, el año pasado, realizó con CRECE, al abrir 13 nuevas líneas de investigación. Es decir, nosotros tenemos 54 proyectos de investigación, desarrollo en el CGV, pero a eso se sumaron 13 líneas nuevas de investigación el año pasado, directamente en COVID. Y como ven, 6 de esos, incluso presentaron, fue un desarrollo acelerado durante el año pasado, que evidencia la capacidad de innovación del centro, de nuestros investigadores, de nuestros... Y algunos coproductos ya con reconocimiento internacional, como el Juvinza, como las vacunas que están desarrollando... Son 5 productos que están introducidos en el protocolo de tratamiento. El Juvinza es uno de ellos, fue uno de los que presentó patente, al igual que el Berferon, que también está introducido en el protocolo de tratamiento. Y es un reflejo, bueno, de la rapidez con que la empresa puede introducir nuevos proyectos, desarrollar nuevos proyectos y llegar incluso a resultados concretos, como es el aporte que estos productos están teniendo en el combate de la COVID. Y llevar esas patentes a escala internacional, ¿y él les ha permitido entrar en esos mercados en algunos casos? Sí, sí, nos ha permitido. Te voy a poner algunos ejemplos. Quería decirte también que, por ejemplo, de estos proyectos que te mencionaba, casi todos prácticamente, excepto contadas excepciones, forman parte del programa nacional y fueron aprobados recientemente como proyecto del Programa Nacional de Ciencia y Técnica del SIGMA, que también es un reflejo de la prioridad y del nivel de innovación, el nivel científico de esos proyectos. Hay varios que están todavía en desarrollo, en investigación, desarrollo y estudios clínicos, de estos que te mencionaba, de la COVID. También fueron objeto de premios Academia de Ciencia, un premio de innovación tecnológica, el Juzguinza precisamente, cinco premios se obtuvieron de la Academia de Ciencia, el centro tiene más de 250 premios, ya debe tener en este momento, de la Academia de Ciencia acumulado, pero cinco fueron en el año 2019, que se aprueban en el 2020, en este momento del 2020 hay presentado ocho propuestas de premios de la Academia de Ciencia y el año pasado tuvimos 54 publicaciones en revistas internacionales, el 50% de ellas, 27, en revistas de alto impacto, que eso fue un salto cualitativo, es decir, alto impacto quiere decir el nivel de citas que tienen esas revistas, y la mitad de las publicaciones están en esas revistas de alto impacto, que también es un reflejo del potencial académico del centro. Entonces, como tú preguntabas, te voy a poner algunos ejemplos, por ejemplo, de cómo esto ya tiene impacto a nivel internacional, tenemos una lámina ahí de Chaneir, que es una de las empresas mixtas, es decir, una de las capacidades que tienen los centros de alta tecnología, es de desarrollar acuerdos de empresas mixtas en el extranjero. Chaneir es una empresa mixta que tiene el CIGI en Changchun, en la provincia de Yilin, al norte de China, que uno de los productos que se producen ahí es el interferón, que se ha escuchado hablar de él bastante, porque está introducido en el protocolo, pero fue incluso de los productos que se utilizó, producido en esta misma empresa, que se utilizó para el combate de la COVID en China, en etapa temprana, y desde el inicio está en el protocolo de tratamiento de la COVID en Cuba. Otro de los ejemplos es la empresa Lucam, en Chandong, otra provincia china, que tiene varios productos agropecuarios, porque también es una de las esferas en la cual se desenvuelve el centro, y uno de los productos que está negociado, no es parte de la mixta, pero está negociado con esta contraparte, que es el 814, que es el PECTE-JUVINSA, pero en su desarrollo original, que era para la artritis reumatoide. Y esto, que es un proyecto que todavía está en estudios clínicos, sin embargo, ya ese acuerdo ha permitido ingresar varios millones de dólares por intangible, que no solo es la comercialización de los productos, sino el valor que tienen los proyectos, el valor del conocimiento. Y eso tiene un valor, que en este caso son varios millones de dólares, que ya ha ingresado el país en este producto. Y por último, quería mencionar, que es nuevo también en este sistema, es un centro que ya no es una empresa mixta, ya no es una empresa productora, sino un centro totalmente de investigación de desarrollo, un centro de innovación, que inauguramos en el 2019, finales del 2019, en Yonchou, en la provincia de Hunan. Y todas las investigaciones que se desarrollan en este centro, son investigaciones de proyectos de nuestros, de Biocoba Pharma, del CIGB, y todo el personal científico, que dirige estos proyectos en el centro, la dirección científica del centro, es del CIGB. Y incluso recientemente, de la convocatoria conjunta del Ministerio de Ciencia nuestro, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, nos aprobaron tres proyectos, conjuntos, y a nivel nacional en China, y dos de estos proyectos, son precisamente de este centro. Gracias. Gracias.